hola bienvenidas y bienvenidas a la ventana de aquí hoy vengo con una compra del mercadona así que voy a empezar pero bueno vamos a ver yo voy a sacar las cosas según salgan de la bolsa vale no voy a tener ningún orden ya sabes que yo no tengo ningún orden para decir primero congelados no ya está hombre primero congelados sí pero bueno como lo he metido en el congelador luego os digo vale venga un sandwich de atún y tomate de estos unos preparados de flanes estos tienes que a pesar que con sin azúcar bueno de igual con azúcar una de éstas una de cuajada porque nos ha dado por hacer cosas caseras al final nos gustan me gusta a él me gusta y le gusta mucho más hechas en casa si le he hecho menos pues si le tengo que echar azúcar por lo hecho en el titrol y ya está así le quito un poquito de de calorías a la historia luego unas cajitas de valerianas que a veces pues tenemos nervios y pues pues hace falta tomarlas así que hemos cogido luego un sandwich de de pollo también unas unos pimientos italianos he cogido bastante no sé las he cogido así sin contar y y bueno pues pues ya sabéis que nos encanta el pimiento aquí a ver esperar eh vale aquí ha habido unas bananas las voy a quitar ya el plástico porque estos plásticos no sirven para mucho la verdad unas bananitas ah ya sabía yo cuatro cuatro paraguayos os voy a enseñar la la pieza cuatro cuatro paraguayos y cuatro melocotones rojos vale los hemos comprado así en vez de en testita que suelen venir porque porque la semana pasada también echamos un par de frutas que con el calor pues se pudren antes entonces hemos decidido cogerlo por piezas a veces sale más calo así pues que no lo tiro entonces la cuestión es no tirar comida voy a seguir con esta bolsita un pan blanco familiar uno que vea lo voy a guardar ya aquí unas galletas re buenas unos 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 cereales rellenos de chocolate unas coca colas que es la típica de compra de siempre que siempre en la semana viene unas unas 6 latitas un un zumo de naranja y luego he comprado estos potitos de fruta para los críos que vienen cuatro cuatro de estas y y otra de a ver ahí y otra de también de fruta variada también los cuatro potitos de estos chiquitines porque he comprado porque he comprado estos bueno no me he fijado pero mira ahora me fijo que esta que este tiene sin azúcares añadidos y la otra de plátano mandarina y esto pues bueno porque he comprado así porque esto es como una compota entonces cuando va a trabajar mi marido dice pues a veces me apetece otro tipo de fresquito no? en vez de la pieza fruta yo pues hasta ahora no habíamos comprado en todo el verano digo pues las vamos a coger esta vez y porque no había no he visto una compota de manzana que es muchísimo mejor pero bueno estas también están bien y así va cambiando de sabor luego que ya los tengo en el congelador eh una de cajita estas de 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 la osinata también he metido el como es el paquete de hielos no os voy a enseñar pues un paquete de hielo normal luego una menestra de verduras una menestrita de verduras ahí de de un kilo y aquí tengo un kilo de sardinas que si no se me olvida lo enseño un poquito más tarde así voy voy a meter esto voy a cenar todo lo que tengo aquí porque a ver si lo veis mi encimera tampoco es muy muy grande está todo así y lo voy a guardar en na y vengo ya bueno voy a seguir con la otra bolsa ahí me veis mejor vale hemos traído tres sarras de pan porque porque la de pueblo no había y porque apetece llevar algún bocadillo eh al trabajo entonces he cogido y he dicho bueno pues coge cogemos pan ancho y ya está y así lo metemos en la nevera y ya nos da para un par de días otra vez eh unas gelatinas esta es un euro creo que ahora se ha cogido el 0% azúcares la verdad que están muy 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 buenas eh la otra vez cogí por coger y digo ah voy a probar y salen muy buenas incluso salen mejor que haciéndolas hechas en casa así que un euro una de cuatro quesos dos dos de queso de este de de cremoso a Barty que no me salía el nombre a ver de jamón cocido unas hamburguesas de vacuno hamburguesas estas las hemos traído así gorditas he traído dos a ver lo voy a dejar por ahí como no otra cosa que nos gusta mucho el hígado de ternera ya veis eh pone tres cuarenta y noventa y siete son cuatro filetitos que esto es encebollao está súper rico unas chuletas de aguja eh cuatro noventa y uno eh y hoy y cuantos son y ochocientos gramos ochocientos y poco ahí lo veis otra otras chuletitas de cerdo con hueso estas dos noventa y siete sesenta y nueve dos sesenta y nueve que a veces no sé por qué digo otro número ya sabéis que a veces me despisto luego como no me sale hacer cachopos o no me sale hacer lomo relleno y tal bueno pues lo he cogido a ver si esta vez me sale y lo disfruto porque hemos cogido hasta ya sabéis que yo no lo suelo coger es la primera vez que lo cojo a ver qué tal qué tal me sale y ya os diré y me ha costado son dos tres eh cuatro filetitos cinco treinta y tres céntimos eh una un jamón de este de de paleta si de jamón serrano perdón así que he traído uno y chope en lata uno y ya está esta ha sido mi compra esperad antes de que me vaya os enseño el pescado y aquí os enseño el pescado son un kilo un kilo de sardinas la verdad que tiene un olor estupendo y no sé si lo vais a ver pero me ha costado cuatro ochenta y cinco el kilo no sé si bueno pues si no lo habéis visto os lo digo yo como siempre así que he escogido un kilo de sardinas que bueno que tengo unas ganas de encargar el diente ya que no os podéis ni imaginar está pasando el barrendero se nota no bueno espero que me que me oigáis vale la cuenta de de hoy asciende a asciende como si fuera vamos no sé eh setenta y nueve con cero dos vale eh no sé si me ha parecido cara o barata es lo que he pagado y punto deciros una cosa buena no hay quejas eh el otro día cuando compré el atún el vídeo anterior eh era cuatro cuarenta me cobraron las latas de atún si vais al vídeo anterior lo veréis pues cuando fui a editar el vídeo me salió una cuenta que era de junio vale de hace ya bastante tiempo y la misma lata la misma el mismo el mismo formato de que tiene mercadona el mismo el mismo el mismo comprar en mi mismo mercadona estaba más caro que ahora en en julio cuando lo compré vale diez céntimos más caro estaba en en junio que en julio o sea que yo creo que hay productos que lo han bajado y por eso notamos un poquito menos de como más barato la la compra me digo esto lo tengo que contar porque cuando estaba editando me dijo uy pues si a mí me suena este precio y de verdad que a veces guardo los tickets para pues bueno pues para comprar dentro un tiempo lo que lo que esto lo que valen las cosas y eso han subido han bajado pero mira ese producto concretamente eh yo he pagado ya os digo en en junio he pagado cuatro cincuenta y ahora he pagado cuatro cuarenta así que nada bueno pues nada que aquí termina mi compra esta es la compra semanal pues seguramente he comprado mucha carne sí pero porque tenía solo en mi nevera eh pollo o sea tenía haritas de pollo muslos de pollo y pechugas de pollo parece que iban a salir con alas la nevera y digo bueno pues voy a llevar algo de carne variada que nos gusta y así pero bueno ya sabes que a veces hay que comer variado porque si no uno se aburre así que pues nada bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido y muchos muchos besos a todas las personas que estáis de vacaciones las que vais a o las que vais a coger y que no se achicharen mucho el sol poneros a la sombra como digo yo y un poquito un poquito no mucha agua y paciencia porque el verano es así así que os doy os mando un fuerte abrazo y os mando también un muso como digo yo bastante fuerte así que AUS